La próxima canción que van a escuchar también es una canción mía y se llama Chinita, así que espero que la disfruten. ¿Dónde quedaron tus sueños, Chinita? ¿Dónde quedó tu esperanza, Chinita? ¿Dónde quedaron tus voces, tus luces, tu calma, tus dioses, tu luz? ¿Dónde quedaron tus sueños, Chinita? ¿Es que se fueron volando, Chinita? ¿Dónde quedaron tus manos, las mismas que escondes en tu abrigo azul? Las mismas que ya no quieres mostrar porque no te quieres ni mirar. ¿Dónde está lo que no está? Eso que no se ve, pero necesitas pa' respirar. Eso que no se ve, pero necesitas pa' sonreír. ¿Dónde quedaron tus sueños, Chinita? ¿Dónde quedaron tus voces, Chinita? ¿Es que ya no quieres verte, no quieres mirarte y menos sonreír? ¿Dónde quedó la esperanza, Chinita? ¿Dónde se va lo que alcanza, Chinita? ¿Es como si tú caminas y todo se esconde y no tiene nada? ¿Dónde está todo lo que habías guardado adentro de ese cajón que tiene en tu ser? ¿Cómo la joya preciada de esa corona que es tuya nomás? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Qué vas a hacer si no encuentras la llave? ¿Qué vas a hacer si no encuentras la clave? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Chinita? ¿Qué vas a hacer, Chinita? ¿Qué vas a hacer, Chinita? Muchas gracias.